¡TROY! Ya, pero no lo está. De noche mi mente volví a la universidad. Tantos amigos habían triunfado. Eric Fisher trabajaba para la Casa Blanca. Jason Hadfield tenía su propio fondo de inversión. Billy Wester vendió su empresa tecnológica a los 40. ¿Y yo qué tengo? Trabajo para una ONG y no tengo nada interesante que contar. Alguien me preguntó por ti. Ya sabes, ¿qué fue de Brad? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Me acuerdo de ese tal Brad. Disfruta. Te quiero. Llámame. Te quiero. Son universidades muy competitivas, Troy. Intenta no agobiarte demasiado. Mi orientador cree que puede entrar prácticamente donde yo quiera. Mi hijo va a ir a Harvard. No seas garré, tío. Mi hijo es un músico con mucho talento. También compone su propia música, así que... Asombroso. Seguro que Harvard estará entre las finalistas. Una gran oportunidad para Harvard. De repente me invadieron las dudas. Troy fácilmente podría acabar como yo. Esto es Harvard. Incluso los genios son rechazados. Tenemos que hacer todo lo posible. Papá, estoy a punto de entrar a mi entrevista. ¿De verdad tienes que rayarme así ahora? No. Estás fatal. ¿Parezco desencantado? Empecé siendo tan idealista como cualquiera de tus amigos. Tienes 50 años y sigues pensando que el mundo se hizo para ti. Tengo 47. A veces me preocupa que la gente me vea como un fracasado. Ah, es verdad, esa historia que tenías. Mola mucho. Eso que haces es lo más. Tus amigos son unos capullos. Solo piensan en ellos. La única persona que piensa en ti soy yo. Es una locura como tuvimos a este chico y ver que ahora es una brillante e increíble persona. Estoy orgulloso. Papá, ¿estás teniendo una crisis nerviosa o algo así?